Mi nombre es Cristian Bale, 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 Bale Como en la banda ya te juega Bale Con estilo bueno te llego y te prendo fuego Cuando pillo el micrófono, ok? Con el DJ JD, vistiendo todos los días como si fuese el DJ Tú eres otro tonto loco que se cree que es demasiado bueno Pero cuando llego loco, bye bye, good day, ahora ya me digas En 3, 2, 2, 2 Zowie 101, no es que te he metado yo por el culo Hermano, vengo yo encima Yo llego y si quieres lo rulo Tú eres Zowie 101, claro que si capullo Porque tú eres parecido al que salía con los rulos Welcome to the Freestylers Free al momento, no como lo Vosotros que pensáis algo recto Yo soy diferente porque no pienso a algo Solo soy el pienso de ese galgo Corro en campo abierto y me los traigo con jalco Me viendo en este banco Han cogido demasiadas cosas, esposas y bancos Anco, mido demasiado de mi mano Y al final me la mordieron Y tuve que darles algo Pa' que se quiten, tienen que respetarme Desde este día tú me vas a llamar padre Y desde mañana voy a ser como tu madre Las obligaciones que hacen van a salir de lo que hable Tú eres ciego hermano, para que tú comprendas El ticket de que es ciego porque siempre va por ventas Yo también soy ciego, para que tú comprendas Le llamarás loco al ciego, aquel que no se quita ventas Perrocarril Perrocarril, yo soy fierro como fierro Juego sin el hierro, tú eres demasiado tonto Le decía llamar a San Pedro No cogen timbres demasiado tarde Dando vueltas al grinder como mi noche A veces en un coche, yo das en un Aston Martin Ya no gasto papi, solo gasto papi Yo me siento el mosto papi Tú bebiendo mosto papi Yo soy diferente, yo soy zosca Tú un nazi A tu mejor amigo, tus sentimientos un saco Porque solo vienes con tus clones como un saco Tan cuidado loco que en la batalla te mato Tengo siete vidas y hablo con el ronninger de gatos Tenor, yo soy tenor Vengo de fleta, vengo con petas Palabras que no se interpretan La vida dentro de caretas Quise ser el mejor de la isla Pero al final ya no me respetan Yo no soy como esos trappers que hay por allí Yo hablo de fetas Si de café, tú lo interpretas Puro rock bueno dentro de esta mierda Estoy en rotondas, yo roto el microondas Y con el micro te creo una onda Son horas, son ondas, son horas Son oraciones de rap Son oraciones sonoras que salen del cora para rapear Y ahora no puedo volver a ser el mismo Cuando yo quise salir del abismo Dijeron hermano, el rap o el hip hop Me saqué un disco con los dos hermanos Así que esperad que tú eres como un ministro No estoy a gusto, pasan los lustros Porque por el culo te meto cinco Primo, brindo Yo soy Smirnoff, es mi don Tú eres de Sherlock, se logró Yo soy el Sherlock en el patrón Tú quieres serlo, yo pienso que no Yo soy como el incienso y el fuego cabrón Tú quieres serlo, pides siete deseos Mis bolas, me llamas el lón Primo, ando jodido En mi cabeza solo escucho un ruido Ellos platean la base como si fuese la cara de un fachado imprimido Ando jodido, ando jodido Decían que me faltaban huevos cuando salí de ese nido Ya no me pueden ganar Yo soy como un pájaro que te encaja Tú en la caja o en el bombo Encaja, bárbaro Yo soy mejor Yo soy como Ragnarok Tú dan las largas, cabrón Yo soy el mejor de todos, hermano No hacía falta una explicación TIEMPO Estate atento o estate a tiendas En las tiendas entro mejor que atiendas lo que yo expreso Verso por verso y tú café en expreso Me expreso como dioses y tú con la voz de muerto 3, 2, 1 TIEMPO Que te pinte estrés o que te copie estatus de ese Pinterest Hermano, me pela todo el rabo Y tú no eres tan bueno, hermano Contigo no te hacen colabos No puedes con Jalonner De Jalobel, escalo el cielo Mientras cuendo fuego todo lo que hay que ver No soy Jalonner, pero toma técnicas ¿Conoces? A DJ de Jalonner es tu fan, force Hermano, ¿qué pasa? Tengo con flow del bueno Yo estoy en mi casa, aquí te pasa ese relleno Tú eres cual mi casa Dentro de la batalla Porque si no es por tu amigo Esta es que tú me das la talla Hermano, no es por la judaia Así que calla Yo voy en calla Tú en la batalla ya te endallas No puedes conmigo Yo voy directo a la gloria Ataque a los titanes He venido a hacer historia No puedes conmigo Estabas sobrevalorado Yo estoy con un sobre Y a ti por el sobre te han votado No estás conforme Firmas en la vamos No te equivoques, primo Si tú ahora eres un pelele Yo haciendo cosas que pelele Juego algo como pele Hermano, ¿qué me estás contando, nene? No es el agente Es por el caballo Te moviste por la L Yo soy el perro de Caín Ey, yo fake, hermano No hay nada que decir Mi cerebro está más tallado Que ha mascado un bisturí El perro de Caín Yo en Argentina corte, mano El perro de Caín Y en free Yo soy el perro, el hortelado Oye, loco ¿Qué pasa? No puedes contra mí Cuando yo llego, hermano Sweet Ya no es tan sweet Entiende el free Hermano, tú no puedes Ahora asúmele Que yo soy el mejor hermano Subiendo todos los volúmenes Si eres tan malo, hermano Redescúbrete O hazlo de siempre Y ve a llorar a Twitter Y entre redescúbrete Hermano, ¿qué me estás contando? Saben en la instrumental Que te vengo para joder Y vengo para rapear Serpiente, mordisco Es lo que vas a soltar Yo sí que sueno incisivo Y tú no puedes ni volar Romo tus paletas, primo Te clavo el colmillo Me siento, lo ves No lo ves, no, primo Yo ahora cojo el brillo Lo vendo por un cuchillo Te lo rajo en el estómago Carambito, mi primo Y ahora puedo Ser el mejor de todo el tablero Cuando llego Saben que le prendo fuego Puro throw Por Diosero Por Dioseros Sálvame de aquí Sálvame del beat Sálvame de lo que yo quiero Pero no puedo Entonces me encuentro Solo batallando con mi ego Quise ser el mejor Pero esa mierda la niego ¿Para qué ser el mejor Si ya no estaba mi abuelo Loco, mierda Y ahora qué cojones quiero Pasaría mi talento Por un momento con mi abuelo Pero ya no puedo, hermano Entonces salto el vuelo Como la paloma Que la toca Pa decirte quiero Yo soy un francotirador tuerto Me tapo este Y aún así te acierto Así que calla la boca, loco Que estoy dando conciertos Con ciertas personas Pensamientos eternos Destreza Destreza, tres a tres Tú eres un acecho Por eso te lanzo desde el techo Y te la clavo yo al revés Pides tú al revés Por todo lo que te has deshecho Por eso no tengo techo Mi techo es el Everest El Everest Level de SSVNAP Que se van de mentira Y se veneran por tus venas El S de cracks Yo soy el asfera El que viene para ganar El que nunca aclera Y comer a loco Yo soy diferente Tú eres como el de cargas Con el cristal que hay enfrente Porque cuando me miras Yo sí que soy transparente Puedes ver lo que yo siento Y puedo sentir lo que siento Destreza, tres a tres Hago el 2.8 Hermano, tú no me ganas Si no se hacen colabos Hermano, me pelas todo el rabo 2.0 Y dos puntos por dos Porque solo saco cuatro Hermano, me sale demasiado fácil No eres difícil Hermano, cada vez que yo entro PRI Con el tótem me siento yo aquí Porque cada vez que lo hago PRI O sea, con trotar pin Como el hockey tras el bloque Yo sí que sueno olímpico Tú eres otro tonto que me tira Ya lo típico Hermanito, no sabes ni unísimo Si cuando rapeas eres tú malísimo Y así lo hago Hermano, yo te escalo Ves, te hago tres Mientras soy el Halo otra vez El Halo fame jugando al Halo 3 Me han dado un halo Por el ángel que hay aquí Manel Hermano, mi colega ha dicho que es cantonal Si cantas más que yo, hermano Es que no he cantado nada Tengo la visión de Pele Y diga, mira tu ritmo Con el bergamino ¿Quieres rimas? Pues te tiro Tengo más de 100 para todo tu destino No podías andar si no sigas ese camino Yo lo estoy tirando Cuando voy yo por el filo Porque la vida no es tan tranquilo Ahora que voy pasando los kilos Kilo tras kilo tras kilo Tranquilo ¿Te gusta más el Colacao o el Nesquid? Ninguna de las dos Pimo, desayuno speed ¿Qué ha pasado, hermano? Yo te gano en este beat Yo no quiero Colacao Dejo de lado en este ring Langosta Entra dosca Bebiendo vodka Con la voz ronca Cabrón, eres roncero Bebo roncero Tú eres otro bobo Otro bovino Un tocino Bebo vino Rebo vino Y pongo fuego Hermano Me hablan de mosca O de langosta El que la encesta Tú estás en esta contra O en la cesta Yo me siento el mejor Disparando con mi ballesta ¿Cuántas van? Van como veinte Van como quince Va esta Esta Ningrado Está milgrado Mira esta ballesta Te ha mirado Ya no encestas Orini está pavo En el 116 Marcando un golazo Sabiendo en la batalla Quien calla Y quien pone trazos Yo me he sentado primo Para estar tope de chilling Pa' escuchar al Zaro Hermano Que es una versión de Biggie Pero no es tan bueno como él Porque el cabrón no es Biggie Si el que rapea como él Es el que tenéis Este mini Rapero Tu mini pero Con un babero ¿Dónde va Balcero? Yo soy diferente Un rapero Pero rap no veo Hermano en ningún lado ¿Dónde está? ¿Está aquí? No lo encuentro ¿Dónde coño está? Sigo buscándolo Veo un espejo Y el reflejo me responde Veo mi nombre Mi hambre El tiempo que me queda Pa' saber que soy el más noble El puro representante del parque Zaragoza el nombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!